Ya, estamos grabando. Sí, estamos grabando. Hola a todos, mi nombre es Amparo, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estamos haciendo un watch party, más un review, no, comentario, de Mamma Mía, la versión que hicimos nosotros el año 2015 para nuestra universidad. Nosotros siempre nos ha gustado mucho los musicales y nos conocimos en el taller de musical de la universidad. No diré qué universidad. ¿Lo hice en el video? Ya, bueno, filo, filo, filo. Eso, lo pasamos súper bien. Fueron nuestros años dorados de musical. De ese musical, de como, no, no voy a editar este video. De musical, de ya, filo. En buta, pensé que era un challenge no decirlo, güey. Ya, filo, es la única vez que lo diré. Y eso, aún así, por favor, no juzguen nuestro, ¿cómo se dice? Performance. Nuestra performance basada en este video porque, eso, conmigo están Lali Arroyo. Hola. Hola. Eso. Y la Fer. Las tres estuvimos en esta producción de Mamma Mía. Yo era Sophie, la Lali era Donna. Y la Fer era Rosy. Y eso. ¿Quieren decir algo antes de empezar? Vamos a empezar. Esto fue hace muchos años, muchos años. Fue en el Teatro Marina del Sol, en marzo del 2015. Ya, filo, no me he salido. Sí, no me he salido. Estaba súper necesario. Es la tercera presentación que hicimos de este musical. Ah, sí, es nuestra tercera presentación. Eso, démosle nomás. ¿Escuchan bien? No, no se escucha. No, te juré, te juré, te juré, no se escucha. Pero, ¿debes ser por la configuración de la cuestión o no? ¿Pero así como que no escucháis nada? No escucho nada del video. No sé si escucháis. Ahora sí, ahora sí, ya. De nuevo. No, no, no. No voy a gritar esta... Ay, Lali, te perdiste dos juegos en los segundos. Sí, la luz era muy buena. Bueno, primero que nada, estoy comiendo herramientas. Segundo que nada, pueden notar la cantidad de instrumentos que fue ese de acá. Increíble, la attendance. ¿Qué hueá es el hueón subiendo? ¿Hueón qué es? Ah, el de Técnico. El de Técnico. Ah, tita. Audio... ¿Es de Audio Tech o eso, no? Audio Tech, niña. No es responsable de... ¿Es de Audio Tech como que hace un rato que no es responsable? Bueno, ahí está la banda. Ahí está la Nadie. Y el Pedro. Y el Pedro. Y el otro. Es una buena banda. Eso, tenemos piano, tenemos bajo, tenemos batería y tenemos flauta. Y no tenemos escenografía. No, de hecho existía la escenografía de esto y se usó en la primera función. ¿Y qué pasó con eso? Como que desapareció. No, también. Hasta encendió el micrófono. A ver, sí. Bueno, lo voy a partir contando para tapar... Me voy a partir contando que la primera función, de modo mía. Me gusta que esto yo sea así, como de contar, weah. Vamos a escucharme, gracias. Qué buen informado. Miren, la primera función de modo mía. Yo salí a escena, claro, bueno, era la primera persona que salió a escena. Y salí y le dije mil veces al band de Audiotech, lo diré, Audiotech, gracias. Le pregunté, mi micrófono está encendido, ¿cierto? Y me dicen, sí, sí, obvio. ¿Cómo está encendido? Yo con coche de mar... Bueno, júramelo por lo que más queráis. Sí, sí está encendido. Bueno, entra a escena y obviamente se nota que no está encendido. Porque, weah, se nota que no está encendido. Y yo como, ya, sí, lo weah, yo estoy haciendo un weah. ¿Cómo anda tu mamá? Y ponlo a escena y nos rosa con la joda. Sí, sí, sí. Tengo un santo. Ah, y siento que un weah se acerca por el escenario, weah. Si eres técnico de audio, nunca ves esta weah. Siento que el weah viene para atrás, me enciende el micrófono y yo sigo como sin nada, obvio. Y el weah me enciende el micrófono y sigue la weah. Y eso, ese misterio. Por ahí. Me quedo en la mitad en este. Bueno, aquí en pantalla podemos ver a la fiña y a laíta de Ali y Lisa respectivamente. El delicioso. Haciendo el delicioso. Qué tierna esa minicoreo. Rescatar que en el diario de día hay fotos que Camilo haga y está. ¿Quién tiene el diario tú? Porque, bueno, era muy bueno el diario. Como que estaba escrito de verdad con los diálogos y todo. Tenía stickers, tenía una página que era dedicada a Justin Bieber, otra que era a Felipito Camilo Adaga. Era muy bueno. Pero, que sí. Buena, me encanta. Que lo encontré en Instagram. Sí, sí. Sí, sí, listo. No, 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 no. No, 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 no. Mira, a esta escena le falta... Sí, bien, respeto. Ritmo. Sí, siento que están moviéndose demasiado todo el rato, todo el rato, todo el rato. Más que eso, siento que tiene que ser. Es que no se acercan a mí. Es que yo no me acerco a ellas. Nos vemos mejores amigas. Entonces esto se convirtió en roasting Pero bueno, hemos aprendido Buen timing fue esa opinión Me gusta Oye, por detrás se entiende clarito a la escena haciendo el coro Como fue lo que dije Tepper, el secreto mejor guardado El secreto mejor guardado de mamá mía El backstage Míralo Pedro, míralo Ah no, ya pasó No, 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 no Me acuerdo que fue una canción de este musical con el Pedro Lo estaba mirando muy enamorado Bueno, me pasaba lo mismo Yo cantando atrás y igual así como Sí Ahí me pasaba en... Ahí, ¿cómo se llamaba su canción? La de ustedes tres Dancing Queen Y el Pedro me miró así como Como, ¿de dónde viene esta hueá? Loco, no puedo creer que Hayan arrendado este teatro Para que fueran 20 personas La otra función estaba llena Pero estaba, bueno, no sé Lo que hicieron las luces muy buenas Fue la Pamela que hizo las luces Fue la Pamela que hizo las luces La pasábamos bien, oye Mi niña Bueno, nosotros tampoco Entró el Ricky Bueno, ya Personas nuevas que entraron Ahí está la Fer con su pelo cortísimo Está la Cami que es Tania El Ricky Sky Y el Chris entró como Pepper Y se fue La Cami que es como que se alejaba de mí Era como la Wanda alejándose de JP Así vamos Ya, es como Vené para nuestra relación que tuvieron En Ricky con Lamparo Que eran como Pololos que se odiaban En Ricky lo odiaba, güey Ricky, si estás viendo esto, porfa, comenta Tu opinión Ay, yo Oye Una de esas copas que estábamos gozando Se rompió al final de esto, ¿verdad? No, pero no en esta función Oh, sí No sé, pero me acuerdo que Perdón ¿Qué queréis de eso? No, es que me acordaba de eso Que se había roto Algo había pasado La verdad, no sé si en esta función o no Te voy a guardar Pero al final Se hacen como un plin-plin Parece que me hizo romper Creo Sale el arco Ajá Era buena esta, güey Esta canción Era un bien tritema Sí, todavía me está ahorita Bueno, bueno Diría que es la que mejor sale Bueno, ahora vamos a comprobarlo ¿Hace cuánto que no ven esto? Yo no lo veo hace... Dos años ¿Dos años? Fácil, dos años Y bueno, pues lo bajo Porque tampoco tengo el disco Para verlo siempre Lo tengo, pero... El disco no verlo Oye, bueno Destacar que teníamos toda Britney, ¿eh? Todo esto Oye, sí Lo que es tener... Recicuesto, güey Recurso Eso es recurso ¿No teníamos que compartirlo, güey? Bueno, sí Yo no compartía Britney Creo que había como una No Era una cosa la que compartía Sí, eso Buenas Eso, la Ita y las... Peña también Estás bien Ay, va Qué bueno Si me siento Si me siento Ahí sí te viene Si me siento Si me siento ¡Estás bien! ¡Fue una lana! ¡Fue una lana! ¡Fue una lana! Me emociona ver videos antiguos así A ver, mira Es que sé que esa era en plástica Creo que eran de vidrio antes Pero bueno, ¿cómo nos permitimos usar vidrio antes? Bueno, por favor, miren la escenografía Que eran literal dos sillas del hotel del casino Tres sillas que encontramos abajo Bien llegado Mi icónica Mi icónica Ya, y en este momento La guía, acaban de entrar con Diego Como Sam Lotto como Harry Y JP como Billy Very funny Extremamente una favorita a ver si En este momento No, pero sabes Mi madre es la Oye, extraño actor con el viejo ¿Qué? Extraño actor con el viejo ¿Qué? Extraño actor con el viejo ¿Qué? Extraño actor con el viejo Sí, igual Y el JP que era Bill Y el JP que era Bill me dijo Hola, soy Harry Y yo como ¿Bill? Y me digo Sí, Bill, Bill Escuchemos a él Muy buena Muy buena Muy buena Gracias por Las ilusiones Sin las melodías Que no puedes sobrevivir Sin el sentir De una canción Que no sabes de vivir Por eso Y las malas gracias Son todo para mí ¿Tú eres la hija de la señora? Sí ¿Me pareces que conocías? Es Sofía Bueno, Sofía es vivo ¿Sabes lo que es mi día? Sí, era una así Pero una Sofía Y bueno, ¿dónde está ahora? Para darle a la iglesia ¿Por qué nació? No, no, no Bueno, ella no sabe No, no No, no ¿Pero? ¿Pero por qué? Porque ella siempre está hablando De los mismos amigos Y pensé que lo que estaría viendo es acá Lo que estaba con loca Con esta es una crónica ¿Se lo ve? Es un ataque Ay, esos brazos, weón No Es que... Como que no me ha dado los brazos Como que no... No abren Siento que es un escenario gigante, weón Si Yiyang Que en general Todo es súper chico lo que hacemos Excepto y luego todo Se mueve ya carleta De hecho viene ahí el otito Ahí yo hacía como que tocada Por aquí está atrás del Dome haciendo el playback Solo movía mis dedos como si fuera una nota cualquiera Vale Yo le dije la tía Pero... Yo le dije la tía Há? ¿Ah? No es justo que le decías En él y yo El dió Oye, en verdad era un muy lindo también Estoy fascinante Pobre sol y toda la estación son todo para mí. No tocaste la última nota. Ups. La voladita. Le dice Mike Boogler. Pues igual. Eso significa que yo aún sigo otra vez. Eso es hace años. Además, yo quiero que esté loca. ¿Por qué? Porque es un matrimonio que quiero que vuelva a nuestra casa. Esa hueona se iba a casar, hueón. La gachita. A los veinte. A los veinte. ¡Ay, casa a los veinte, niña! Algún día le gustaría traerte a los veinte. Un entrevista. Dos niñitos varones. Llevo la música en mi piel. Quiero poder gritar por todo el mundo. Llevo la música en mi piel. Tengo un hito. Oí, 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 oí. Oí, 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 oí. Me gusta el tío, ¿verdad? Me acuerdo cuando el JP hizo por primera vez esa armonía y yo dije como... Miren el hongo Ya, tenemos máquinas de humo Una boladita lo que está en el presupuesto Ojalá con los 11 tuviera alguna máquina de humo Corre con chatuma de... ¿Como comprar una? ¿Invertir en eso? ¿Puede ser? Igual... Lo voy a pensar Esta es muy buena igual, bueno ¡Uh, salvado, eh! Porque el Pedro se reía tanto porque estaban pegados Me explica, ¿eh? Yo me reía de la risa del Pedro el otro día ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué títulos de las posiciones que quedan, bro! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Me da pena que no se vea el otro, güey! ¡Jajajaja! 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 Oye, weán, se empieza, de que estoy con los brazos pegados al cuerpo de un dinosaurio, weán! ¡Qué vergüenza, ¿cierto? No salió ruda. Rescatar también que hay frases de esta weá que hasta el día de hoy usamos como para comunicar. Por fin llegamos. ¿Quieres que te pillique? Esta es como la base de nuestro lenguaje. Cachaba que la música es bacala, pero como que está un poco plana y falta un bajo. No sé si es un bajo lo que hay. No, perdón, perdón. ¿Pero la guitarra? No, no, como otra guitarra, sí. Como que solo hay una acústica, ¿cachai? No sé. Está igual. No, sigue siendo buena. La pista está igual. Bien, estoy llamando a tal vez. No, no sé. Acá hay un cambio de escenografía. Acá hay un cambio de escenografía. Acá hay un cambio de escenografía. Dale, otro. Lailo me de escenografía. Lailo me de escenografía. Uy, el cambio de escenografía. Qué bueno. ¿Pero sabéis por qué? Porque nadie, nunca tuvo como asignado que era lo que tenían que mover. Qué bueno. Porque ahí podrían fácilmente... Pero el cachalón como el otro se llevó la mesa. Ahí fácilmente podían sacar las weas mientras se iban. Esa es la peces. Porque ya eran los señas cagones que habían sacado. Qué bueno. A la pieza. Buena, si a que eran ahí al lado. ¿Ni? Según yo si estaban ahí por un propósito, ¿no? No, delante en la pieza. No. No. ¿Hay un espejo? No, si. Se lo puso Reiki. Se lo vi cuando lo puso. Amaba el outfit de la Kami. Era muy bueno. Sorry que le diga, pero yo lo escogí. ¿Ustedes sabían cuál iba a ser? ¿Ustedes sabían cuál iba a ser? Creo que sí. Me lo ríe. La vieja joven. Sorry, que rompí. Aquí está el fun fact. Una vez como que le preguntaron a la Kami, creo. ¿Cómo fue esa weá? No me acuerdo. No, pero fue león que le gustaba a Tania porque era como una vieja joven. Una estupia. Te quiero, Kami. Ya, ahí sí. Oye, Fer, ponte el micrófono más acá. Cuando hablé. Como tiktoker. Sí, sí. Sí. No puedo saber. No voy a saber. Vamos a ir. Ahí está. ¿Puede ser que querías ayudar? Parece cualquier cosa, menos un colchón esa weá. No era un colchón. Destacar que ese era el plumón de cama de mi papá. ¿Puedo contar la historia del Pedro, por favor? Ya, por favor. Ya, pero nuestra segunda función, mamá mía, que fue en el teatro del colegio médico. Renuncia, mañalita. ¿Se nos olvidó el plumón de la cama? No sé si se nos olvidó, pero como que no lo habíamos llevado todavía. Lo que pasa es que yo vivo cerca del cual hija me quedó. O sea, la cuestión es que le dije al Pedro, Pedro, necesito una ayuda así como porfanecito que alguien vaya a buscar el plumón a mi casa. Y el hueá me llegó con el plumón de pizarra con chatumadre, bueno. Es un clásico Pedro. No, mejor estar sola. Mejor estar sola. Quería pensar que ahora ya está en el momento que se casara a los hueles. Bueno, está de moda casarse ahora. Mentira. La niña me voy a ir a lo único que piensa. Que lo mejor que puede hacer es casarse. Hay panel de casado tres veces. ¡Ah! ¡Mira! ¡Uy, que me hubiéramos tan jóvenes! Eso debe haber sido upstage. Sí. ¿Queríamos volver? ¿No es tu culpa? Si es que aún la vemos en el... ¿Y esa apertura? Sí, sí, publica. ¿Cuánto han pasado? ¿Qué pedido? ¿Y después de hacer más camiones? ¡Oye, y con eso te le dije! ¡No me tope! No sé, la insta. ¡Tara! Se levanta, se perdió. ¿Dónde está Sofía? Ya, se lo cheque, ¿verdad? Estaba en la caja. Deberías ponerla al bar. Para que eso sepa que tiene la mamá. Oye, Sumpián metía estas caras. Metiéndose en las cosas ajenas. ¿Qué pasó? No, nada. Sabía que estaba conmigo, que todos se iban a esperar. ¿Qué pasó? No, 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 no. Sabía que lo podía seguir siendo una estúpida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí mismo. A mí mismo. Es demasiado lento, güey. ¿Cuánto rato llevan? Me cago. ¿Quién tiene por qué? Come, ¿viste? Me tocó a mí. Me tocó a mí. Uy, salió bonito. ¿Verdas a manos? Gracias, ¿qué onda? Sí, qué onda. Oye, ¿cómo es que salíamos con el pelo suelto, así como sinado? Acá. Sí, como sin nada. O sea, bueno. Es que al final eso se traduce que estamos todo el rato así. Es como, ah, me arreglo el pelo. Pero encuentro que para Donna estaba bien, o sea, que Donna era así. A la tarde le habría hecho un moño. No, lo digo más por el aspecto técnico. Al final como que ensucia el pelo. Sí, por favor. ¿Te gusta o no? Sí. Ahí me estás mirando el perro, güey, ¿lo viste? No. Ya, chiquitita, dime por qué. En tu voz hay tanto que sumo que sigue grabando. Ahí dice recording. ¿A ustedes les dice que está recording? Ya, acá. Sí. Está recording. Bueno, me acuerdo que la cami ahí me embutía la botella por cualquier lado. Concha la lora. León. Te tengo. Te tengo. Dale, pero. Como que siempre, mira, esta hueá también era muy poco consistente. Ya, pero de padecer algo bueno, hueón. Igual para acá en las voces. Ya. Y los restores. De hecho, le recordaba que era peor todo. Yo igual. Bueno, sí. Es que todavía no pasamos la siguiente escena, por supuesto. Pero bueno. Sí. No supo. Algo voy a hacer. Que esto era súper poco consistente. Porque ustedes siempre hacían algo distinto, ¿verdad? ¿Van a que ver? ¿Cómo me equivoco? ¿Qué? ¿Puede ser? Sí. Bueno, mira, qué coche. ¿Qué? ¿En el bar? ¿Dónde? ¿Dónde está segura? ¿Dónde está segura? Ahí están los tres pelagatos que son. Los tres peros que están, ¿eh? ¿Dónde está segura? ¿Tres personas que esperaban? ¿Y papá? ¿El papá de la loli? ¿El papá de la fe? ¿Dónde está segura? ¿Mi papá no fueron esta función? Papás de Sophie. ¿Mi viejo no fueron esta función? Nuestros papáses. Hay que sepan. ¿No se quieren que se tratan todos con esos... Papás de Sophie. ... tres hombres? ¡Ay, qué cambio fue tu escuela. ¿Por qué no lo contaste antes, Donna? Pero yo me acuerdo de mi rosti. ¿Cabe hasta la de mi era? Yo no me acuerdo de mi rosti. qué pena que esa jardinera esa jardinera la tengo yo yo que se había perdido loca en el colegio y pero después le tenía la pan y de hecho estoy usando las luces jajaja Per, ¿tú lo veis bien? Sí. Sí. ¡Qué emocionante! Espera. Oye, ¿y esa blusa es la misma de la palavera? ¡No! ¿Vale? ¡Oh! 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 ¿cachan que el rol como evolucionado? bueno, es que en nuestro caso, porque igual esto es distinto para los que no saben nosotros somos musicales en una compañía de regalos y esto era como una producción de la web entonces igual es distinto en el sentido de que hay casting en la compañía y bueno, lo que no es malo es distinto pero como el rol del ensamble cambia, ¿cachan? porque en este caso el ensamble baila en la once este ensamble estaría haciendo toda esa armonía igual para pensar señores para pensar chiquita o por lo menos estaría más activada en la escena, en presencia incluso así es así es esta la corte, se me había olvidado esta super flaca pero bueno fue hace como veinte que lo atra, oye fue hace como apañar, igual fue hace como veinte kilos más ehh nos fue apañar y como y mi viejo nos fue en la escena bueno, de verdad no entendí nada pero bueno que la acoté fue a apañar como ensamble ¿te acordáis? si después no fueron a no fueron ni porque estaba era feo ese vestido weón no me quedaba weón o sea no es feo pero que emocionante como fuiste abrazar a tu madre y lo íbamos a cambiar pucha tu madre la wea mala la wea mala la wea mala la wea mala lo siento lo siento pero ya esta prendido el carro el... el... ahí esta pfff que mierda ese hombre escucha nada no por secarte el raile, weón salio solo Porque la Feña es como la única que tiene una cuestión como neón en la cabeza Ah no, todas tienen como collares Todas tienen, pero en otras partes Mira la Cote Qué tierna Se me había olvidado esa niña de vestido rojo ¿Cómo se llamaba? Pauline Estudiaba mi carrera Sí, y como que un día dijo como Oye, quiero bailar Bueno, fue tres días antes de la feña Sí, era seca Era muy simple Bueno, la Cote llegó como el mismo día a aprenderse la web ¿De qué? Porque el voto que usted enseñó está en la venerosa Está en un blog Bueno, los blogs de mamá mía están Voy a linkear por ahí Voy a linkear por ahí No sé quién es mi papá No sé quién es mi papá Bueno Es buena esta canción Sí, pero está mal ejecutada Sí, pero está mal ejecutada Sí, pero está mal ejecutada Está mal ejecutada Sí, está mal ejecutada Me molesta que estén en un solo lado Estos colados Están pasillos Y el escenario pelado. Igual no nos demorábamos mucho. Bueno, Dios, fácil de aplauso. ¿Por qué quedó el escenario vacío? Esta güera era muy mala, gracias, Pepe. Como que la suerte me iba a cantar por mí. No te toques el micrófono. Paro. Creo que estoy siendo muy hard. On myself. Buena, buen comienzo. Eso te lo he dejado. Qué lindo. Me gustan todas las canciones de esta güera. Ahí entró la Fer. Me encanta. Es buena. Pero, vamos a decir algo, voy a decir algo. Mi canción favorita de este musical no está en esta versión. Es la única versión que cortamos, de hecho. ¿O no? No, ¿cortamos otra? Otra de Donna. ¿Cuál era? Sí, la que corta. Sí. One of Us. One of Us, güey. Ya, sí, lo está bien. Exactamente. ¿Qué hicimos eso? Era súper cortito, va a decirlo. ¿En qué parte? Mira, cortamos dos canciones. Cortamos One of Us. Está como en el segundo acto. Sí, sí. Y Under Attack. Y Under Attack. Mi canción favorita. Ah, qué buenísimo. Qué buenísimo, güey. Qué buenísimo, güey. Papá por tres. De hecho, ¿es el final del primer acto o güey? No. Es el final del primer acto. Es el inicio del segundo acto. No, es el inicio del segundo acto. Eso habla del segundo acto. Qué buena, güey. De hecho, explica mucho del... Del drama. Para los que no necesito. Qué armonía. Buena armonía, bueno. Triple, buena, nadie. Baca. Sorry. Buena. ¿Ven? ¿Eres mi papá? Oye, en verdad te ves como niña chica, güey. Sí, sí. Es sufrido. Sí, güey. ¿Cómo sigue esto? No, pero también el principio tiene una hermana. Un hermano y la tánica de la ciudad. Y ahí teníamos como 20 años, pu. Estaba ya corta a la edad de la Sophie. No, no. Tiene que sentir como una mamá. No, ya se me quedaba. Ay, ya. ¿Por qué le está volviendo teniendo la tienda? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No, feo se vestió, güey. Lo digo de nuevo. O sea, que no era feo, pero me quedaba mal. Sí. Me quedaba muy grande. Sí, porque como que el estampador es bonito, me gusta. Sí. Este mazo. O sea, que no es que me considere que baile bien ahora, pero bailo mucho mejor que en ese tiempo. En ese tiempo de bailar, no es que yo lo tengo. No tenía el training que tengo. Mi training. Ticto. Sí, era entretenidísimo. Es que es la de la película. Sí, bueno. Igual está bien. Está súper bien ejecutado. Sí, está con el primer. ¿Cuánto hablan de las direcciones? Démosle, apáñame Sus dos palos, cabrón, los que quieran aportar para que hagamos mamá mía con la once Un paper está abajo Patron, no Démosle un paper Uuuu Fera central Fera central Yo no sé si ven la cara del pedro 3 4 1 2 3 8 Están tan buenas vidas Se me olvidaba que el Javier estaba en esto El Javier ahora baila la pedita ¿Pero para los cuentos de solo? Si, de estos. Eres seco el Javier De hecho todavía se acuerdan de mi cuando es así No. Oh, Oh my God La última vez que vi al Javier, era jurado de un evento chino de la comunidad chico, hizo un baile solo, demasiado choro El único que hacen acá es el Pedro, ¿verdad? ¿Él estaba haciendo el coro? Nos quedamos en eso, entonces, esta recente que ya sé que voy a empezar a hablar, que tendríamos que tener un corito ¿Cómo así? Teneron como unas dos o tres personas de coro ¿En la once? Sí ¿Como atrás? O si se puede, más que sí, por favor ¿Cachai que es más o menos Broadway o por ejemplo Broadway? ¿Verdad? Sí, muy bien En el espacio en el espacio Yo pienso que debería, muy general, tener un punto Como de apoyo, ¿cachai? De cuanto las cores que son complejas o los que no tienen aire, mi coro está como de... Gracias De una cama Oye, ¿verdad que había un extracto en esto? Hay un extracto, ¿por qué? Porque no hicimos más de las tácticas No, broma, porque nos estábamos cambiando de ropa nosotros Porque aquí viene la escena que... La Cami le decía así como lo de la pechuga, ¿o no? ¿A qué pasó esto? Sí, cuéntame No me acuerdo como dije nada Pero me acuerdo que dijo algo de una pechuga Como que se le sabía una pechuga Y tenía el micrófono abierto Y estaba con el camión de cerro para abajo Igual con el entrador Bueno, ¿qué querís que te diga? Dale Instagram ¡Mira! Mira esa... Mira esa... Mira esa... Mira la wea abajo como la marca Su cañita, su cañita Se fijan, la Lali tuvo el vestido al revés Oye, ese león Es que me hueviaron por eso Obvio que yo nunca me di cuenta Hasta que vi las fotos, hueón Bueno, no sé, no entiendo ¿Qué es eso, hueón? A ver, a ver, ¿qué estaba ganando aquí? Yo no sé, no Voy a hacer las cosas bien Ya me supera, luego Borralo, pues, pero Oye Bueno, puedo Oye, que atrevida esa línea Porque es una mierda, hueón Atrevida, pues, hueón Uy, no lo vi Ya, total Joder, no se puede sacar Y ahí lo saqué, ahí lo saqué No sé, yo lo... Yo atanque el acuerdo Que acá no tenía que entrar Y yo no entraba nunca Y yo ando ordenando, rellenando, hueón Y la radio sigue ahí Y como con chancla Su, 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 su elástico La parte Oye, si, no vi la escena de nosotras ¿Por qué no estás pisando? No, no, no. ¿Qué acabas de hurting? Estoy así, ¿no? Estoy... No entendi nada de lo que dijo el libro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo dejar de ver la etiqueta de verbo. Oye, el otro día encontré a San Flor Oh, qué guatico Oye, qué linda esa hueá ¿Qué, qué? Que en una estaba yo como hablando Así como al aire y una cuestión Y de repente me di vuelta Y me encontré de frente con el Diego Uy, qué bonito Nosotros en estos tiempos Nosotros en estos tiempos Pensábamos que la ley y el Diego se comían De hecho, este día de hoy La Cami como que Su sueño Con el Diego, ¿no es como? Sí, algún día O el Diego El Diego tenía sus momentos Y sus momentos Difíciles Este es uno de esos Mira el Pedro, entró el Pedro Entró el Pedro y va a arrastrar el Pedro Dale, fíjense Dale, fíjense Está en el show ¿Y esa mesa? ¿Esa mesa estaba ya? Sí, parece que sí Oye, me da risa Me siguen dando risa Como la diferencia de las mesas ¿Qué fue la cavernas? Era una caverna La caverna No es un lugar fácil No, sí, sí Pero es que Esa sí es hotel ¿Sabes que era? Casi no Como muy reciclado todo Está bien Pues era Era tu negocio De la noche o la noche ¿Esa era ahí tú? ¿Esa era así? Te amo Te amo, te amo, Fernando ¿Me besas, por favor? Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Me la toques Me empotras Me empotras Me el Pedro Me el Pedro Me el Pedro Me el Pedro Me el Pedro, por favor Sí, Pedro Y así este video Llega a 10.000 likes El Pedro Te amo Te amo Me el Diego Ya, me como al Diego También Ya, claro No, ya Alguien dice que 10.000 10.000 vistas 10.000 vistas No eran 10.000 likes No, porque 10.000 likes Es más difícil Un like Y hago todo No lo mando a decir Con nadie Porque no mire nada Porque no mire nada Porque no mire nada Porque no mire nada Tampoco son totuchos ¿Papá, esas son totuchos? ¿Pienes la bitch? Atrevida Todo este rato Pensaba que O sea, no lo pensaba Porque miro los patas Del Diego Y pienso En esta pata Que el agua De que me acuerdo Con esta escena Me acuerdo Que siempre Me preocupaba demasiado Así como Bueno, no estoy haciendo Nada con los brazos Pero tampoco Ser con mis brazos Una mierda Salida dramática Salida dramática ¡Mira! ¡Sacabas un aplauso! ¿Qué te pasa? ¿La crema de la crema de esto, musical? ¿Qué? ¡Ah, ya! ¡Qué bebé! ¡Oh, qué bebé! El bartender El bartender El bartender Arreglando la mesa Y no la arregla El bartender Con su gran surtido De copete La cami Le tejió O sea, le tejió Le pegó Ese pareo Al traje de baño ¿Esto me va a curar la caña? Está como en motela, güey ¿Esto me va a curar la caña, chicas? Bueno, todavía me está riendo Que no me viene un copete, güey Tocana tiene que estar volviendo ser loca Por este matrimonio ¿Qué supone que tiene que ser el papá de la novia? ¡Ay, el lobo te lo quiero mucho! Por lo general Loco Top 5 bootlegs de la once Ah, no, pero este es musical o de Top 5 musicales de la historia De su poder Bueno, esos tallarines ¿Por qué tenían esos tallarines, güey? Si estaban en el mar ¿Qué no son los tallarines en el mar? ¿Por qué tenían ese sombrero, güey? Un canso Lo robamos Ya, es que bueno Como que en la U Hacían como unas comidas Para cerrar el año Con los colaboradores de la DAE Que a nosotros nos invitaban Y en el año anterior a este Habían hecho como un puré Con esos sombreros Y obviamente nosotros los huele Nos robamos De hecho yo tengo uno allá Allá arriba Los huele 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 Mi sueño era que la Cami Se sacara el pareo De generé No, pero bueno Se veía demasiado bien Y nosotros siempre le decíamos Como Cami Ya, pues bueno No 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 se sacaría el pareo Cami Comenta si te lo sacarías O no Si estuviera haciendo esto hoy Mira, voy muy bien El list Bueno, yo siempre Me enojaba demasiado Por no estar en esta coligrafía De hecho, ¿por qué no estaba Sofía acá? Ah, porque se estaba preparando A la larga Mira Corbin Blue Corbin Blue Es otro que es demasiado exultoso Como que viene de Estados Unidos Baila en el coche Sí ¿En serio? Qué bueno Bueno, nuestros bailarines eran de calidad Y nosotros Corbin Blue Oye, el Chris tiene un pelo rosado ahora Oye, me encanta Uy, no voy a cachar ¿En serio? Sí Vive en Antofagasta también ¿El Chris? ¿Por qué? ¿Por qué también? ¿Quién más? Esta escena con su madre Se me había olvidado por completo Bueno, aquí De esta escena también sale una de nuestras frases icónicas Escúchala ¿De qué? Para ustedes ¿Ese quedan ahí? ¿No me decían ahí? ¿Y hace cuánto les invitaste? ¿Por qué no mostrar a la guata hoy? ¿Meses? ¿Por qué no me elegiste? ¿Aquí no te va a gustar? Tres meses Así que nos contamos todo Sí Gracias Ya, es que lo chistoso de esto es que... Voy a ponerle pausa Ya Sí, por favor Para que expliquenlo bien Ya, es que el Amparo Aquí tenía... Sí, ¿por qué estamos hablando de esto? Esto es para YouTube Sí, sí, pero es que es chistoso igual No, pero es que... Ya, pero déjenme hablar Ya, la línea del Amparo era... No sé, los invité hace unos tres meses No sé qué cosa Y no mencioné los tres meses en la escena Y el reclito... Me olvidó decir tres meses Y que no era de tanta importancia, bueno ¿Hace cuánto los invitaste? Bueno, es súper fomechado Solo fue chistoso Pero tú exististe en todo el juego de fantasía Bueno, yo no sabía eso de ella Ya, insisto Mi blusa de diversidad más corta, wow Siento que estoy como sexualizando, mamá mía Pero de verdad como que... No, de hecho No sé, quizás te tuviste que haber metido la blusa dentro de la espalda No sé si tú en verdad Te estilizaba a lo mejor Interrumpo a algo Interrumpo Spoiler alert No quiere Piénsalo Pero yo soy tu padre Mira La hueá falsa Pero yo soy tu padre Así que escucha No todo siempre tiene que ser feliz Todo tiene que ser feliz ¿Qué es lo que está botada ahí? La hueá del pecado de Adas El invitado El ator Es como una... Como una camisa Una hueá así Ah, sí Es la blusa del peper, hueá La blusa del peper La blusa del peper La sacaron la mesa Y las sillas Pero no la sacaron toda hueá Toda ahí Sí, qué hueá Yo solo recuerdo... Mi único recuerdo de esta canción Era mirar al Diego a los ojos Y tratar de reír Oye, esta canción Igual la habíamos sacado Al principio Me acuerdo Sí, pero la devolvimos Porque tenía una parte Importante del exterior Sin haber contado Una línea Pensé que la habíamos devuelto Porque el Diego Estaba llorando Que le habían quitado la canción En verdad fue eso Igual no le salió Me acuerdo que hubo una fusión Que le salió La sopa a esta canción Pero sí que era esta ¿Bien? Gracias Mira, yo estaba tratando De no reírme Se equivocó Me reí Por eso Por eso me estaba tratando De no reír Porque se equivocó Tener que tener Talente Iba a decir Ante 300 personas Pero me da Bueno ¿Dónde está? No sé Está muy chascona Ya, sorry Sé que voy a dejar de Como Déjame mirar Eso Mira, otra Buen elemento Que teníamos ¿Qué? Oh, bueno Mira, esa luz Y el Diego Y el Diego Tres metros de allá Mira Miren Mira Sorri Diego Que estoy más tan sorprendida El Diego estaría igual de pretendido, ¿por qué? Sí. Para ti y para ti. Para mí, para mí. Bien, Diego. Para mí, para mí. Oye, todavía tengo el Diego. ¿Qué? ¿Qué? No se escuchó. No escuché nada, bebecita. Que todavía tengo al Diego en el... Está como deep ego. Oh, no. Try not to cry talent. ¿Quién quiere contarle a la gente lo del otro? ¿O no lo hace? No sé. Sí, ahora que lo dije. Eso. ¿Quién le quiere decir? Sí. Ya, ya lo dije. Bueno, todos nuestros followers conocen esta wea. Así que... ¿Tú creí? Ya, si por casualidad caíste en este video y no entiendes el origen de todos estos personajes, El Otto falleció hace dos años por un accidente. Fue un weón que lo asesinó. Que lo mató. Porque estaba curado manejando. Pablo Blanco. El Otto falleció. Ya no la de la tuya te la de. No, no la de las tuya. Tiene la de la tuya. Bueno, la de la hermosa. El Otto falleció. El Otto falleció. Que tenía buenos momentos. Iltero falleció. No. Es pésimo mudo. Este es uno de ellos. Es pésimo mudo. Más gracioso. Encima sé que es lo machistoso que lo hacía con una cámara, no me gustó. Cultural research. No. Línea esta canción. Me acuerdo que en la primera función, acá yo tenía un sombrero y lo usé. Me acuerdo que en la primera función... Ya, cuando sea el momento, ya sé qué querís decir, güey. En su momento, por favor. Una chistosa. ¿Por qué decíamos poda y no matrimonio, güey? Ya, mira. La primera, ese es mi vestido de novia. Ya, que a todo esto, pienso que era... No era también esa canción, no era ruido. No, era súper hippie, güey. Sí. Pero como hizo es hippie, güey, porque no me quedaba bien tampoco. Güey, nada de este musical me quedaba bien. Bueno. Eh... El primer... La primera función, entré sin el vestido. Y se supone que tengo que entrar con él. Y... ¿Qué hice? Había... Qué bueno, güey. Y yo tenía que pasarte el vestido a la mitad de esta canción. Y yo no vi el vestido y que como... Me agarré como una colcha blanca. No, espérate, espérate, espérate. Yo te dije... Había una col... Había como un plumón blanco, pero aparte había como una frazada blanca encima, como más chica. Y tú me miraste así como... Y apoyé el vestido y yo te dije... Ahí está. Mirá la colcha, como la frazada. Y tú como... Ay... Cuida mala. Y la Fer... Creo que tú, Fer, atinaste y secaste el vestido porque tú me cambiaba y ahí... Me ayudaba. No la acordé. Pero alguien atinó, saca el vestido. Eso es lo bueno. Y el vestido. Ahí está. No sé tu madre, güey. Ya, esta es... Siendo donde todas las mujeres lloramos. Puedo poner... Bueno, mamá, por eso es la vida. Sí, la mamá, Gerardo. No te amo. 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 en verdad yo no sabría cómo peinar demoraste en verdad ahí te vieron a ver enfocado si, es que de hecho me pegaba una palmadita ahí como que mi pauta era que yo tomaba el vestido lloraba lloraba un poquito y ahí yo ordenaba todas las cosas ahí ordenaba mientras yo me cambiaba así como la canción de Nicki Minaj me decía ahí como ya y yo diría ya voy sí, pero eso estaba pauteado pero ahí la ferme ha cambiado no sé si te acuerdas de eso con la canción de Nicki Minaj no se ve nada está muy chata y te iba a ir a casar así chascones vos, estúpida no, peina de hecho en alguna función tú no peináis realmente sí, porque me acuerdo que te hacía una trenza y después te lo habías armado o alguna wea así yo lo tenía que mirar ella igual es como lindo el vestido pero no para matrimonio a mí como para disfrazarte de musa de Hércules pero es que la idea era porque era como Sophie era más hipiento pero digamos que le he puesto como algo algún color iba a decir ese es el velo de la Mari pero no ese es un velo de un cotillón de una fiesta de la carrera era la que fui y me lo dejé ya, el velo de la Mari es precioso era precioso bueno, y me acuerdo que a esa wea le puse más tulpa que pasara a piel porque es una wea torna fue la horrible que wea parezca la wea como de despedida soltera ¿pero si era el cotillón? oye, foda me la abrazo oye, sí, wea era como me fue de todo qué pena me acuerdo en la PAME como dirigiendo ese abrazo me acuerdo perfecto tuvimos un ensayo en Pedro Valdivia dando sola ¿se acuerda? no qué sano que yo que lo recuerdo con tanto cariño me acuerdo de ensayos en el estudio de televisión pero no, este fue en el estudio como de danza que había en Pedro Valdivia qué pena que que desarmaron eso en el estudio de televisión y le puse a la tos sola en ese tiempo no éramos tan amigas no yo creo que por eso éramos tan desabrigo que no odiamos pero no, nunca nos odiamos pero era como el ajeno no, nunca nos odiamos no, nunca nos odiamos a ver que no nos odiamos no nos odiamos te odiamos que no nos odiamos Cuando termine este video, cada una va a cantar ya. Me juro que yo puedo cantar a las 2 de la mañana en mi casa, yo creo que mañana me van a putear para esta web. Loco, yo me siento tan como... Dale, wey, esto está en YouTube. Pero como que no puedo hacer web como eso, como cantar. Yo tampoco. Que me van a retar. No me da vergüenza, pero como yo siento que no... No doing my best. Me voy estando con gente en la casa. Bueno, te sientas, te sientas a cagar. No, a mí como que literal me vendrían a hacer callar si yo hago esa web a cualquier hora del día, wey. Ah, no, yo tengo mi horario, wey. Yo ya lo impuse. O sea, porque estaba cantando muy mal. Es que yo igual y... Es que a mí... Insisto, es como más que porque me renden. Es como porque me... Como que me siento muy así como... Como excusada, wey. Sí, es... No, no, no. Al principio me complicaba que te desausten flor y ya no me explico, wey. Mi vocabulario es con Phantoms. Descubrí que es la mejor forma de vocalizar. Bueno. Encuentro hardcore, Fernando. Te salía bien, Lala, wey. Sí, wey. No sé, siento que en estos tiempos como que me creía más el cuento, wey. Bueno, ahora soy súper insegura. Qué duro. Sí. Este igual es como de mamá suciente. Sí. Bueno, acá lo tengo. En estos tiempos, la Lali como que... Entonces, no sé, al final, no sé si... Esto tiene que ver tan claro. Pero al final, como cuando hacíamos la reverencia, a la Lali le gritaban así como... Como que todos nosotros como... Buena, buena. Así como... Ni siquiera era malo, ¿bachai? Era como... O sea, ni siquiera era como... Fome. Para todos como... Buena, buena. Oye, pero igual iba 50 gente a ver esta cosa. Y no sé, verdad, si yo creo que era por eso. Porque yo gritaba demasiada gente porque tenía demasiados amigos y bueno, el tiempo hizo su selección natural y ahora tengo a los prestigios. No, pero sí, por ejemplo, nosotros me acuerdo de eso que pedíamos entrada y Lali siempre era así como... Oye, ¿a quién le queda la entrada? ¿Sí? ¿Me quiere decir? Buena. Le pedían la entrada, pues... Oye, sí, bueno, eso era un tema. Era un tema. Y después por debajo de la mesa pidiendo entrar en la daigua. Oye, está grabando, ¿cierto? Oye, sí. Oye, sí, no, güey. Oye, esa es la... Oh, por fin, Fernandita. Te extrañaba. Suata. Uh, se viene la boca. Pero, según decía una nota que viene hace un rato, parece que cambió opinión. Esto era muy bueno porque nunca se vio como ese tuco que tiene ahí con el JP. Bueno, pues, oye, nunca se... Como que se armó, se desarrolló ese monstruo. ¿Por qué la esperas? Porque siento que en general en la obra original como que tampoco se desarrolla tanto. De hecho, encuentro que... No sé, como que Bill está súper como... ¿Cómo se dice eso? Como por debajo. ¿Puedo estar solo? 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 Fue mi papá, obvio que fue mi papá, te apuesto que es eso mismo, como que la Fer termina y le dice, buena Fer, y como que te da como un handshake, así como, buena Fer, así, eso. Me abrazo y me ayudo. Carcore fan de la Fer, ¿por qué? Siempre me. Mi casa es demasiado fan de la Fer. ¿Sí? Y mi casa es muy buena. Mood. Está bien, ¿no? No, 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 no. Dale, dale. Por suanía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que hizo? Esto es tuve. Qué duro. Sí. La gente queda loca, ¿crees? Hasta ahí lo que se me ocurrió es hacer como un video. El cacho va a ser el viejito que dice, hola, hola. ¿El profesor? Sí. Hacer eso, pero con la reacción de tu mamá. Bueno, ya. ¿Y eso usaba él para casarse? Bueno, ya estaba loca, güey. Ya, pero es igual... Es como... Como que pasas la... Es como que le importa un pico casarse de cualquier huevo, ¿no? Pues esta huevo de demasiado grito. Cerramos y yo todavía lo tengo. Acá vamos a volar la raja. Que tierna la composición de esta escena. Está en los músicos igual, pero no. Sí, mira, que los músicos iban a la boda. Qué lindo. No entendí nada. Puede ser la cinta. ¿Por qué? Y ¿dónde está el papá? ¿Dónde está el papá de Sofía? Sí, 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 sí. Oye, mira... Pero ¿cómo? Si se quiera, yo soy igual de ustedes. Ohhhhh. Ya... Ya, ya. ¿Dónde está? ¿El chico? ¿Dónde está? ¿El chico? ¿El chico? ¿Dónde está? ¿Eso es un besito de dinosaurio? ¿Eso es un besito de dinosaurio? ¿Se lo volvió? ¿Eso es un besito de dinosaurio? ¿Qué? ¿Por qué no me llamaste? Lo que caíamos las mujeres. La rosa de Guadalupe, hueona. Espera. Dale, cheque. No, dale, el cheque es tuyo. ¿Tú fuiste la primera vez? ¿Cuándo te dio el cheque? ¿Se le pegó? Sí, pues sí, me da el cheque en la escena de un verano. No, sí, volvió, volvió, volvió. Oye, ni caché, hueona. Me distraje. Estaba muy duro. ¿Sabes, Sofío? ¿Pienso sacar de nuevo conmigo? Dime, ¿cuándo te vas a poner? ¿Sabes qué? Podríamos descubrir. ¿Volvió a nuestro caché? Como que habías tenido pocas líneas. No, empecemos. No sé qué tonalidad es. Vamos a ver conmigo. Mucha tonalidad. Bueno. Oye, igual. Sí, yo puedo decir. ¿Qué está pasando acá? En comentarios. Valor. Valor. El hombre de policía. Lo que te ha armado. Lo que te ha armado. Se lo que te ha armado. El hombre de policía. El hombre de policía. Oye, ese es el vestido. ¿Ese es otro vestido, cierto? ¿Cuál era uno que te trataron de poner y no se podía? No se podía. Esa güey, con el ensayo y la mariguita. Ya, cuéntale, cuéntale. Estábamos en esa escena y, digamos, a cambiar el vestido. Demoramos horas, güey, porque no... El vestido tenía como el cierre malo, parece. Y la mariguita también. ¡Está bien! ¡Está bien el vestido! ¡Está bien! ¡Por favor! Si güey fue en el sé general, güey. Esa onda. Y ahí fue como ya. Obvio que fue la primera vez que hacíamos ese... Fue en el mismo teatro, güey. Y ahí yo me iba a cambiar. Ahí le íbamos a cambiar el vestido. Sí, pero... Pero ahora, güey, era mucho más fácil hacer esto. Solamente ponerle el vestido. No, 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 no. Oye, ya pasó la parte en donde el loto... O sea, se ha mirado... ¡Se le cayó la copa! Y ahora sí, Jota Ya mira, espérate Jota, lo volví mucho Y hay que mirar el Chris cuando viene Estamos cambiando de ropa nosotres Yo no sé qué estoy haciendo Mira, mira el Chris Bueno, y sé que es lo mejor de todo Que yo no estaba en tu vida Yo era tu hija Yo me tenía que cambiar de ropa Hola, selfie, en el año 99 Con cámara Oye, podríais poner de esa foto con la selfie Yo la tengo, la necesidad Who cares Que lo he enseñado y la linda Igual me he encontrado con ella Me he encontrado Laíta Y tu hija Ya, así fueron los dos solitos Ya, así fueron los dos solitos Ya, así fueron los dos solitos Llevan la cabeza Corre, ¿qué están haciendo? Me voy a casar Se llevaron las sillas Para esto Para esto habíamos pedido la máquina de humo, ¿no? Y no la usaron La usaron como en Me acuerdo que a este outfit Le hacíamos la Sophie Aventurera Como en el disco Bueno, el Ricky está como vestido demasiado larra Como que tiene un botón arriba Como en esta canción es como de acto Es como de acto de colegio Bueno, de hecho iba a hacer ese mismo comentario, como que muchas secciones dentro de esta versión del musical, son como, bueno, obra de colegio. Como ya, y ahora Lamparito de Tercer Básico va a cantar esta canción, la buena se para el medio con un micrófono. Bueno, se iban a tomar la mano y no se la tomaron. ¡Oh, wow! ¡Talk about chemistry! Ya cuando se me mamá mía 2, para morirme. Voy a leer a Lamparito de Tercer Básico. Yo voy a tener una hueva adónica. Hola, la hueva amada. ¡Mamá mía 2, para los que no nos presentamos! Oye, deberíamos hacerle una watch party de mamá mía 2. Ahora que se nos bajaron los humos. ¡Ahí está el nombre! ¡Mira, ahí está el nombre! Ah, bueno ya. ¡Mira, Lamparito de Tercer Básico! ¡Mira esa hueá! ¡Qué atrevista! Mira, una hora y media. Así tiene... Sí, pero ¿por qué no se van a emborrar? Me he olvidado que esta fuerte en corte tiene... No se ve madres, me he olvidado de esta parte guay. ¡Me he ido! Ya sí que está... Como en la gana... ¡Pah! Bueno, ahí estamos con la cámara y con la Fer corriendo, pero no sabía que es de un... En verdad yo no tenía un... Le tenía un caliente al rato... Oye Fer, se le salió en la cámara... No entiendo esa figura... Tengo muchas preguntas... Y yo también... ¡Qué mierda! Dale Pedro... Sorry que diga esto innumerables veces... Pero imagínate que no diga Miss... Por el de siempre de la música... ¡Oh! Se viene, se viene, se viene, se viene... Me acuerdo que cuando hacíamos el pelo de ensayo era la zorra... Sí, lo pasé muy bien... Good times... Ahí también... Oye, ya... ¿Y en este se me revienta el cinturón o no? Pero sí... ¿Lo volvió? ¡Ah, sí! Hablé muy bien... Sí... Ahí fue... Ahí fue... ¡Ay, lo tira la hueona! El pelo es muy bueno... Sí, esta era buena... Esta no salía bien... Aquí está... Me veo un poquito pegado... Sí, igual... Pero bueno... Faltaba su micrófono de mano ahí... Pero tú bien... No... Pero papá, por ejemplo... Médico no... No... La Kami me pegó... O yo le pegué a la Kami... No... Yo le pegué a la Kami... Casi la mato... En los dientes... No... 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 Buen bajo Pedro... Me encanta... Yo disfruto ver al Pedro... Tocando en esta obra... Igual lo hacemos demasiado... ¡Que chiselo! ¡Que chiselo! ¡Que chiselo! ¡Que chiselo! ¡Que cuadrado! ¿Creen que podrían bailar esto hoy día? Así como de muere... Sí, sí, en verdad sí Pero es porque igual la planta de nosotras De distinta la de ustedes Amigas Oye, igual éramos poquito Ah, ¿por qué no está la ensamble acá? Porque se habían integrado como muy encima Para prenderse esta hueá, me parece No sé ¿Por qué no faltan solo la cota y la otra? Ah, no, por los cantornarios Pero van a entrar ahora Nosotros curados en los carretes a las 3 de la mañana Era en inglés, ¿verdad? Ah, se me ha olvidado Ahí está el centro de buco A los papitos Y me tocan a las 4 de la mañana Está muy bueno Era en 3 de la mañana Y con esas zapatillas Oye, sí Yo siempre pensaba que me iba a caer Esa de la perdida en el calzado Eran más hipómodas que eran chuchas Bueno, y todas las chinas las tenían Porque bailaban Haces coreos como que alásticas Con esas zapatillas De hecho, me acuerdo que una vez Una vez Con mi grupo Les pedimos Todas esas zapatillas prestas Para bailar una canción Bueno Bravo chiquillos Los dadis Los dadis Los sugar dadis Los pencas Las pencas Las pencas Ahí están las pencas Ahí están las pencas Algo Eresendo Uuuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúestryúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú! Esa es lijoso sólo a ver Bóler, Bóler,相 over Sí... Había más leve Número... Quién decías ¿Por qué te cruzaste? No sé, güey Pero porque no había espacio, güey Anyway Comentarios ¿Qué opinamos? Comentarios del ensayo llegaron las pizzas Ya, yo voy a cerrar Corta, yo pensaba que era peor Honestamente Sí Sí, yo pensaba que era peor en verdad No, no, esto no es para YouTube No, Anika Pero Estuvo bueno Estuvo bueno, andaba bacán Es bacán ver estos videos Porque al final como que te das cuenta que hemos crecido caleta Como que te dan ganas de hacer cosas Así que Valoro la experiencia Ojalá que les guste a los de YouTube Así que abajo les voy a dejar la cuenta Cuenta de la once Cuenta vista A ver que pueden depositar Si es que quieren ver Mamma Mía Hecho y producido por compañeros Eso Muchas gracias por ver este video Suscribanse Mencionan un rosa la guanda Sí Mencionan un rosa la guanda Que nos dejó hacer este Zoom Por más de 40 minutos Y ¿Cuál es la pregunta del día? La pregunta del día es ¿Qué personaje de Mamma Mía le gusta Y quisieran Performer? Ya ¿Cuál es tu respuesta? Mamma Mía Dona Civil War La tuya Lali También es buena Me encantaría hacerla Y hacerla mejor Igual me gustaría hacerla mejor Pero Claro no Igual me encanta Rosy O Tania Bueno igual Me encuentra entretenida Tania O Ali Ya ¿Qué personaje serían? No es la pregunta Ya Eso Contesten abajo Dejen sus comentarios Ponganle like Suscribanse Bye Thanks for watching Bye 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 Bye